hola un saludo desde android pc punto es hoy os traemos un unboxing en este caso se trata de un tv stick que ahora veremos el contenido de la caja y próximamente tendréis un enlace a la review completa en este mismo vídeo con todos los detalles y comparativa contra otros modelos del mismo sector en este caso se trata del modelo de t box de tv stick perdón kintex r33 también conocido como kintex vamos a ver qué son sus especificaciones es un modelo sencillo pero con especificaciones suficientes para para tener un reproductor multimedia bastante completo en nuestra televisión que vemos modelo kintex r33 con un software chip rk 33 28 quad core cortex a 53 a 1,5 gigahercios con una gpu male 450 mp2 disponen del sistema operativo android 7.1 2 gigas de ram hay dos versiones una con 8 gigas de almacenamiento interno y otro con 16 en este caso tenemos la de 16 wifi bgn de doble banda bluetooth 4.0 un lector de micro sd de tarjetas micro sd hasta 64 gigabytes con lo cual podemos ampliar el almacenamiento interno y saluda salida de vídeo hdmi 2.0 a 4k hasta 60 frames por segundo con soporte hdr y demás formatos de 10 bits de color un modelo que se alimenta con un alimentador de 5 voltios 2 amperios clásico de cualquier móvil aquí vamos a ver un poco que hay dentro caja un poco de cables vamos a ver lo que tenemos pues un alimentador de corriente con conector micro usb si nos pasa algo con este adaptador siempre podemos cambiarlo ya que con micro usb seguro que tenemos un montón en casa Simplemente tiene que cumplir más o menos esta potencia 5 voltios, 2 amperios Luego tenemos un cable micro USB OTG Porque tiene dos puertos micro USB Uno de carga y otro de datos Este es para el de datos Que lo podemos transformar en un USB completo Otro cable micro USB USB Por si queremos usar un adaptador de energía independiente Y un extensor de cable HDMI Por si no podemos conectar directamente el stick en nuestra tele Con este cable lo podemos tener a cierta distancia Y conectarlo También tenemos un manual Con los primeros pasos para dar Cómo conectarlo a la tele Y el entorno Vamos a ver el stick Aquí tenemos Un diseño muy compacto Pero que cuenta con antena Cuenta con antena Wi-Fi Ya veremos qué tal se defiende Bastante pequeñita la verdad Y un diseño cuadrangular Bastante decente Aquí tenemos Bueno, tenemos una capucha Para proteger el HDMI Aquí tenemos HDMI 2.0A Con soporte HDR 10 bit de color Y vamos a ver los conectores que tenemos En este lado tenemos un botón de reset Un LED de estado Un lector micro SD hasta 64 GB Y el levantador de energía 5 voltios 2 amperios Este es para energía Y luego por el otro lado Aquí tenemos otro Conector micro USB OTG Que podemos transformar En un USB 2.0 Y un USB 3.0 De alta velocidad Aquí tenemos Bueno, un modelo Muy pequeño Muy compacto Pero bastante interesante Por las especificaciones Y porque realmente Podemos reproducir Cualquier formato de vídeo En este pequeño Active Stick Ya veremos Cómo se comporta Qué streamings Son compatibles Y sus térmicas En la review completa Que veréis Publicada en la web Dentro de poco Un saludo Desde AndroidPC.es Y suscríbete Y suscríbete Y suscríbete ¡Güey! ¡Gracias!